Y 100% al nuevo desafío de la nueva temporada de Clash of Clans ¡Hey claneros! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo desafío Donde te voy a enseñar la mejor manera para conseguir las 3 estrellas y la más fácil Y así obtener esas recompensas totalmente gratis Fíjate en qué pantalla de carga más chula los 4 héroes espaciales Comenta cuál es tu skin favorita Por cierto, muchísimas gracias a los que usáis el código Aniquilo para comprar el nuevo base de oro Con muchísimas sorpresas que os gustarán Y ya tenemos por aquí la aldea a la cual vamos a atacar Que tiene el nuevo paisaje del espacio Que muy pronto estará disponible en la tienda Ahí lo podéis ver, ¿vale? Aquí los duendecitos con sus plantitas La verdad es que está muy, muy divertido Y venga, vamos ya con la estrategia Como he dicho, la más fácil Si te sirve, dale like al vídeo y compártelo con tus amigos Venga, vamos con ello porque es muy, muy sencillo Lo primero que tenéis que hacer son 3 rayos a estas defensas aéreas Y tienen que caer las 3 defensas aéreas Mira, 1, 2, 3 Si no te sale lo que acabas de ver, reinicia la partida No te preocupes, puedes reiniciar sin problema El lanzallamas aquí para destruir todas las catapultas y las arqueras múltiple Vale, ahora la parte de abajo Se sacrifican 2 globos Fíjate como salen minas de rastreo Y se coloca un montadragones Para destruir estas 4 defensas Bastante fácil Vamos ahora con 3 rayos A esta zona de aquí Centinela y doble torre infernal 1, 2, 3 Fíjate que destruimos eso bastante fácil Vamos abajo Hacemos la misma de los globos Un globo, otro globo Un montón de minas de rastreo Que la hemos detonado con esos 2 globetes Y ponemos el dragón Ya va a destruirlo absolutamente todo Mientras tanto El montadragones ya le está dando al águila Esto es bastante importante Así que nos va genial El lanzallamas sigue destruyendo Y fíjate que skin de la luchadora real Más refacherita Vale, una vez hecho esto Se coloca ahora 2 dragones aquí BB dragones El centinela en modo aéreo Esto es muy importante Nos vamos a la parte de arriba Y colocamos Rey Reina Titanina eléctrica Y también la druida salvaje Una vez hecho eso Se pone aquí un super rompemuro ¡Pum! Y los 7 increíbles Super duendes Con un hechizo de invisibilidad Esto no lo podéis fallar Porque tienen que destruir El ayuntamiento 100% ¿Vale? Ya está saliendo castillo del clan Que lo estoy escuchando No os preocupéis Esto está totalmente Pre... Bueno, vamos a ganarlo Vamos a ganarlo Se pone aquí la luchadora real Y preparamos los hechizos De Esquelético ¿Por qué? Porque hay torres infernales Que están en un solo objetivo Por lo cual A esas torres infernales De un solo objetivo Se coloca El hechizo esquelético Como veis El lanzallamas sigue a tope Y en este momento Se lanza un super rompemuro Por aquí Porque lo que va a salir Del castillo del clan Os va a gustar El centinela ya está En una buena posición Le damos a la habilidad Ya que va a proteger Muchísimas tropas Soltamos por aquí Otro hechizo esquelético Y en cuanto se acerquen Un poco más las tropas Se lanza La cazadora real Que teníamos por aquí Que es la cazadora de héroes Que va a reventar A los héroes ¿Vale? Tal y como veis Es la estrategia Más sencilla Para conseguir El 100% En este desafío Que es el primero que llega De esta temporada Por supuesto Fíjate que me han sobrado Las habilidades De la reina Y de la luchadora Hemos conseguido Este desafío Junto a Alikido Espero que os haya gustado Y por supuesto Aprovecha Para conseguir Estas recompensas Que son bastante buenas Y que bueno Pues 25 gemas Y una pócima Heroica Nos vemos en el siguiente vídeo Que vas a ver Como gasto Todos mis recursos Más De 120 millones Te va a encantar Ese vídeo mi gente Compártelo Y a por todas